Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana de este domingo 24 de octubre de este año 2021. Qué bueno compartir la palabra de Dios en el Día del Señor con todos ustedes. Meditar sobre la presencia del Mesías entre nosotros. Siempre que los profetas anunciaron al Mesías, al enviado de Dios, anunciaban una transformación incluso de las cosas que parecían más difíciles. Por ejemplo, la curación de los enfermos, la sanación de cualquier tipo de enfermedad. Hoy en el Evangelio leemos que Jesús al salir de Jericó se encuentra con un ciego, con Baratimeo, el hijo de Timeo, que al sentir que pasa Jesús empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque quieren callarlo, aunque quieren decirle, mire, no moleste al maestro, él sigue gritando con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso hace que Jesús se detenga y lo llame. Y entonces lo animan. Él dando un salto se acerca a Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Y efectivamente el Señor le vuelve la vista. Por una parte, Baratimeo reconoce en Jesús al Mesías, al que puede curarlo, aquel que anunciaban los profetas que sanaría cualquier tipo de enfermedad. Incluso la ceguera. Y Jesús ratifica eso que tiene Baratimeo en el corazón. Se muestra como el Mesías capaz de vencer la enfermedad. Y lo hace ver. Le devuelve la luz de sus ojos para que empiece a ver. Es la recompensa por la fe. El encuentro con el Señor hace que Baratimeo se cure. Porque eso mismo nos puede pasar a nosotros. Encontrarnos con el Señor para poder encontrar la salud. No solamente del cuerpo, sino especialmente del espíritu. Y al encontrar la salud especialmente de nuestro espíritu, es decir, sanarnos de nuestros pecados, podremos obtener la vida eterna. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Claro. Entonces, busquemos vivir eternamente. Y para poder vivir eternamente, encontrémonos con Jesús, proclamémoslo como el Mesías, creamos en Él, y Él entonces nos dará la salud. O como Él mismo lo expresa, la vida eterna. Un feliz y santo día para todos. ¡Suscríbete al canal!